Tras los malos resultados de los últimos dos partidos, el equipo femenino de Pérez de León, el Suba Sport, espera limpiarse la cara y puntuar este domingo en la jornada 7. El cuadro generaleño será casa. Le corresponde jugar en el estadio municipal este domingo 15 de agosto a las 2 de la tarde y recibe a su similar de Herediano. En este momento, en la tabla general de posiciones, Suba se ubica en la quinta posición con 9 puntos.